Esa velocidad y verticalidad que le mete el Madrid a la mayoría de sus acciones. ¡Buen balón de Higuaín! ¡Granero! ¡Gol! El Pirata se pone el parche, celebra el gol con la afición del Real Madrid, del Real Madrid que marca el segundo Higuaín en un movimiento inteligente y granero, llegando a esa zona que a ti tanto te gusta. Sí, llegando desde el lado contrario, que es lo que tiene que hacer todo jugador que juega en la banda cuando el balón viene por la otra. Pero otra excelente jugada del Madrid, otro gran movimiento de Higuaín, dominando el espacio, dándole salida hacia el fondo y luego teniendo a Borja tan cerca, la única posibilidad es picarla al segundo palo, desde ahí llega muy bien Granero. Pero está jugando muy bien el Madrid, está jugando muy bien y el 2-0 es la lógica consecuencia al fútbol del Madrid. Ha aplicado una medicina similar a la del primer periodo, en el primer periodo el gol llegó en el minuto 7, ahora en el minuto 4, casi 5, 2-0.